...unidos analizando el informe del Banco Central y de otras cuestiones importantes. Y bueno, ya ha recibido el informe del Banco Central que confirma la variación interanual del IPC que conforma la ley 5.764 del año 2016, tiene que ser tomado en cuenta para hacer el reajuste. La CONASAN va a proponer el reajuste del salario mínimo en un 11.4% de aumento. Eso da una suma de 260.983.000 más, es decir, el salario quedaría en 2.550.307 y el jornal en 98.088. Considerando que los trabajadores formales pagan el 9%, quedaría neto 2.370.799 para aquellos que aportan a la seguridad social. Pero el salario queda confirmado, a propuesta de la CONASAN, será presentado al Poder Ejecutivo en 2.550.307. Es decir, luego tiene que haber un decreto, Ministra. Así mismo es. La CONASAN propone al Poder Ejecutivo, de acuerdo a la ley, y el Poder Ejecutivo es el que determina el aumento. Eso sale antes del 30 de junio para que este aumento pueda aplicarse ya a partir del 1 de julio. ¿Por qué no se le hace llegar la propuesta a los trabajadores, Ministra? ¿Perdón? ¿Por qué no se le hace llegar la propuesta a los trabajadores? Nosotros hacemos llegar la propuesta ya en el día de mañana a Presidencia. ¿Por qué no se tomó la propuesta a los trabajadores que fue en principio del 30%, Ministra? ¿Cuáles fueron los argumentos que se dieron en la discusión? Bueno, en realidad hay una ley que establece claramente, y esa ley fue establecida desde el año 2016, en la que se establece que se toma la variación interanual establecida por el Banco Central como aumento. Entonces, básicamente, hoy la CONASAN, donde están los trabajadores, aquí representados a través del señor Ramón Ávalo, donde está el sector empleador, representado también por el señor Vidal, y el gobierno, en este caso representado por la Presidenta de la CONASAN, aplicando la ley vigente, vuelvo a decir que establece claramente los mecanismos de reajuste, se establece esta variación, que también hay que ser sinceros, es la variación más alta de los últimos 15 años. El 11.4 es la tasa de variación del salario más alta de los últimos 15 años. Eso está establecido en todas las escalas y es realmente un aumento. ¿Porque es la inflación más alta de los últimos 15 años? Así mismo. Hay una tasa de inflación, como sabemos nosotros, producida por varios factores coyunturales, tanto nacionales como internacionales. Por eso también hemos pedido al Ministerio de Industria y Comercio, a SEDECO y también al Equipo Económico Nacional conformar una mesa de trabajo a fin de que este precio, este aumento importante del salario, digamos, no tenga una repercusión en la alza de precios. ¿No se podía tomar entonces más del 11.4? ¿O la CONACSAM no podía elegir un ajuste mayor a eso? Para entender mejor, ¿no? Bueno, en realidad, si nos regimos por la ley como debemos, no se podía tomar un aumento mayor, puesto que el Banco Central de Paraguay fue muy claro hasta el establecer esa variación. Y también es importante considerar que acá hubo un consenso. Nosotros estamos acá en una mesa tripartita, ¿no? Es que es una imposición, digamos, unilateral. Yo quiero que ustedes vean la representación y además quiero que también hablen los representantes porque esto es el tripartito. ¿El Ejecutivo aceptaría este porcentaje o podría presentar otra propuesta, otro número? Bueno, la ley establece claramente que la CONACSAM propone. Nosotros vamos a respetar siempre lo que dice la ley. Es a propuesta de la CONACSAM y la CONACSAM ahora eleva al Poder Ejecutivo, a la Presidencia, obviamente, para que Presidencia tome la decisión correspondiente. ¿A cuántos trabajadores afecta este ajuste de aplicarse, Ministra? ¿A cuántos trabajadores afecta? Bueno, nosotros estamos hablando de unos 400.000 trabajadores que hoy perciben salario mínimo, pero también es importante considerar que también se da el ajuste a los salarios de actividades específicas. Recordemos que este salario de 2.550.307 es para actividades diversas no especificadas, pero esto tiene que ver también con la repercusión que tienen luego los más de 200 salarios específicos. O sea, todo esto se va a reajustar. Por ejemplo, hay trabajadores que te van a ganar 3 millones y más. Por ejemplo, el sector agrícola, el sector de transportistas, es decir, choferes del transporte, tienen también sus reajustes. Y el sector ganadero, que fue un tema también que se debatió en el sector acá en la CONACSAM y que también van a tener un reajuste importante. ¿Y el salario de ellos está indexado con el salario mínimo, Ministro? Asimismo, y la variación interanual también impacta en esos salarios específicos. ¿Hay un antecedente de que el Ejecutivo haya rechazado la propuesta de la Comisión? No, nunca. En realidad, desde el año 2016, acordémonos que esta ley que establece, digamos, el ajuste anual de acuerdo al índice de variación interanual, es desde el año 2016 y desde ese año se respeta siempre. ¿Se va a hacer control de precios, Ministra? ¿Eso también eligieron en algún momento o eso no se puede? Bueno, en realidad no está en el ámbito de nuestras funciones. Nosotros pedimos por nota al MIG, al Ministerio de Industria y Comercio, a SEDECO y también al equipo económico en el que obviamente tiene una participación importante el Banco Central para conformar urgente una mesa de trabajo y cuidar que obviamente el aumento del salario no se refleje nuevamente en aumento de precios que finalmente dejen otra vez sin poder adquisitivo a los trabajadores. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer todos. No está en el ámbito de atribución del Ministerio de Trabajo, pero sí de otros ministerios con los que queremos trabajar y pedimos que esa conformación de la mesa de trabajo también integre obviamente al sector empleador y a las centrales obreras. ¿Usted ya comunicó esto al menos informalmente al Presidente de la República? ¿Maneja ya este monto? Bueno, todos manejamos esto porque es el Banco Central del Paraguay el que emitió finalmente el informe. Entonces, obviamente, tanto el equipo económico nacional como el Banco Central, también el Presidente de la República, estaba al tanto del índice de variación, pero obviamente la CONASAN ha debatido obviamente este informe o esta variación, pero también otros aspectos como el salario del sector ganadero.